Bueno, una posada, ¿ah? Hoy, sí, yo le aviso mañana. ¿Algo de hablaron? No, nadie. ¿Problemas para recibir tus mensajes? Aprovecha nuestro 40% de descuento y regálate un Skycard con una tarjeta regional y un equipo Memo Elite. Tener un Skycard es muy barato. No tenerlo, muy caro. Skycard, comunicación a tu medida.